Esta noche, el encuentro que cambió su carrera. Dinero, mucho dinero. Híjole, pero no sabemos ni qué dice ahí esos papeles. Y el título que transformó su vida. Pero quiero dedicar a la mujer más guapa del mundo. Amelia Carrasco. El César, en su semana de estreno. Esta noche, a las 8 p.m. 7 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!